¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros TV Ciudad de México ¿Qué tal amigos? El día 20 de enero de este año en curso nos fuimos al baile del parque Cuitláhuac con producción de Spinocho Un gran cartel que hicieron ahí la batalla del Cuitláhuac, la batalla sonidera Donde pues fue un baile muy bien organizado, un excelente baile para la gente que se fue a divertir Para la gente que fue a bailar, punto negativo Sucedió lo que pues no debe de suceder en ninguno de estos eventos, en ninguno de estos bailes Y pues se calentó, se calentaron las cosas ahí entre los clubes de baile La verdad pues no sabemos a ciencia cierta por qué inició todo este tipo de situación El chiste es que pues entre clubes de baile hubo ahí un choque, empezaron a pelearse Y pues creo que pues no es la de ahí, creo que pues al baile pues van a divertirse Creo que esto no debe de suceder amigos Y bueno aquí les dejo el video para que ustedes lo vean Donde comienza todo, estaba tocando sensación barranco Y pues de repente ahí se empezó a ver el choque, se empezó a ver pues la pelea entre los clubes de baile Aquí les dejo el video para que ustedes lo vean, para que ustedes lo analicen Y pues para que ustedes comenten Pues no debe de suceder esto, debe de haber compañerismo entre los clubes de baile y los bailadores La barrancomanía La barrancomanía Que nos acompañe el barrio Esta peronía Y se hallaron la cadena Y se hallaron la cadena Y se hallaron el equipo de choque Y se hallaron La barrancomanía La barrancomanía Una de las manos Siempre consigo ver con Organización de su barrio Y se hallaron la cadena 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 Para respetar los llamados, por favor, tranquilos, si no esto va a dar por terminado. Tranquilos, y vamos a bailar, chingada, más o menos, vamos a abrir, hoy en armonía, chingada, hoy vamos a bailar, las cámaras que nos están grabando, chiquita de Sire, nada más y dame, es como bonita persona, hoy le vamos a mandar un saludo, vamos a bailar, en este gran programa, gracias a Producción Espinocho, hoy, gracias a todos mis clubes de baile que están todos cintas, gracias a ellos, vámonos, y nada más y amemos, hoy, hoy, vamos a respetar nuestros lugares, y vamos a abrir, sabroso, para mi Barbie, la mano de la colonia, el sol que nos acompaña, si señor, en este gran programa, para la señora Rosa, que ya está bailando y gozando, vamos y amenos, ya, ya, ya está, ya está, tranquilo, ya, ya, bueno, ahora sí, ahora, solo el mundo rozando, para que anden más, se llama ¿Quién ya quiere? Piren, pues ya vieron ustedes el video, pues ahí sí vemos que se empiezan a pelear, se empiezan a jalonear, sí, llegaron a los golpes, la verdad, ahí se ve en el video, y pues la verdad, no es la de ahí, pues yo, lo único que podría decirle a los bailadores, a los clubs de baile, que pues se pelean, pero en la pista, que se pelean con rutinas, con pasos, con todo lo que saben ustedes hacer a la hora de bailar ahí es donde se deben de pelear con otros clubes de baile y al final pues darse un abrazo, darse la mano y en la próxima pues de nueva cuenta sacar los mejores pasos que ustedes tengan y pues no llegar a este tipo de situaciones ya que pues no se ve bien pueden cancelar incluso hasta el baile y perjudicar a la persona que pues está detrás de todo eso y pues bueno es un proyecto que el organizador pues es muy grande tiene que pues pagarle los sonidos y muchísimas cosas más entonces pues a pelearse pero en la pista con pasos, con rutinas, con todo lo que ustedes saben hacer y pues que no suceda esto porque pues lo único que hace es quedar es dejar en mal el ambiente sonidero que ya de por sí pues muchísimos dicen que solo pues se van a pelear y muchísimas otras cosas saludos amigos, ahí está el video pues ni modo pasó esto pero pues esperemos que no vuelva a suceder saludos, nos vemos en un próximo video